Espero que les guste. No tiene nombre lo que me hace es vida mía, y sin embargo no hago más que estarte amando. Está tu modo de matarme lo que me gusta, porque me quedo aunque me quieras a tus anchas. No hay una puerta con las penas que me causas, y sin embargo aquí me tienes a mi cantar. Tú no valoras la riqueza de mi alma, que se hace garras para poderte agradar. Tú te limitas a mirarme que me muero, sin que hagas nada para poderlo remediar. ¡Ay, ay, ay, chiquitita bonita! Yo soy el blanco del duble ya esconderé, te diviertes con mi amor apasionado. Y sin embargo no me rindo en la batalla, aguanto el fuego como lo hace un buen soldado. Y si piensas que daré la media vuelta, de lo muerto que emprender la reglada. Aquí estaré, aquí estaré porque mi alma me lo ordena, viviendo frutas y ser como el agua. Tú no valoras la riqueza de mi alma, que se hace garras para poderte agradar. Tú te limitas a mirarme que me muero, sin que hagas nada para poderlo remediar. Gracias. 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 Gracias.